Esta semana tenemos dos pashyot. Vemos el final del kumash vandvar y la pashyot se llama el pensamiento, Sonia. Se llamaron el pensamiento. Matot Masey. Matot Masey. Y como somos poquitas hoy, les doy la opción, no las conozco todavía tanto, entonces les doy la opción o que estuvimos adentro del texto o que hablemos de la pashyot oralmente. Tenemos una votación. ¿Qué prefieren? ¿Vos que querés, Sonia, estudiar el texto o que hablemos oralmente de la pashyot? Voto en blanco. Muy bien. Ok. Es válido. ¿Vos? ¿Oralmente? Sí. ¿Oral? 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 Aunque digas lo escrito, ya perdiste la mayoría. Ok. Hay que ejercitar la votación porque pronto, ¿cuánto votamos? 13 de agosto. 13 de agosto. Wow. Ok. Bueno, ojalá que haya buenas opciones, ¿no? Es lo más importante. Bueno, entonces, vamos a estudiar oralmente sobre estas dos pashyot matot. Primero, leemos dos pashyot y con esto cerramos el libro de Bamidbar. Y por eso este Shabbat se lo conoce también como Shabbat Chazak. Porque cuando terminamos de leer el último pasuch de todo el Jumash, todo el mundo se pone de pie y decimos Chazak, Chazak, Benit Chazek. ¿Qué significa Chazak? ¿Es como la canción? Chazak, Chazak, Benit Chazek, claro, de ahí. Primero vino el cantante. ¿Qué es esto? ¿Qué significa Chazak, Chazak? ¿Qué es Chazak? Fuerza. Fuerza, ¿no? Generalmente uno termina un examen, uno termina y uno... ¡Uuuh! Ya está, no quiero ver más. No me hables de química por tres meses. No me interesa, ¿no? O uno termina un Zoom que uno... ¡Bum! Se racha hasta como... ¡Chao! Nosotros cuando terminamos de este rujo más decimos Chazak, Chazak, Benit Chazek. No solo que no queremos desconectarnos, sino que queremos seguir con más fuerza. Entonces a este Shabbat se lo llama como Shabbat Chazak. Por un lado es eso. Por otro lado también es Shabbat Mevarjim. Shabbat Mevarjim es el Shabbat que se bendice un nuevo mes, ¿no? Cuando durante esa próxima semana, vamos a ver qué día, hay un Rosh Chodesh, es el comienzo del mes, ese Shabbat se llama Shabbat Mevarjim. Y hay una linda costumbre, es bueno conocerla, y quizás incorporarla, de el reno anterior de Shabbat dijo de finalizar en Shabbat Mevarjim todo el Tehilim. Como Shabbat Mevarjim se bendice el nuevo mes, es un momento apropiado para sumar energía de Tehilim para este mes nuevo. Entonces hay gente que se sienta y lee todo el Tehilim. Yo lo hago desde los 12 años. Yo no soy muy fan de Tehilim en la semana, me cuesta, no es mi mitzvah más fácil. Pero por algún regalo de ayer, no sé por qué, me enganché con esto y desde que tengo 12 años que Baruch Hashem siempre lo pudo hacer. Entonces es algo preciado. Si uno no lo puede terminar solo, también se acostumbra a dividirlo. ¿Se va a sacar el mojón? ¿Las chicas lo hacen? No, con el grupo anterior. Ah, mira. Muy bien. Entonces cada uno lee del 1 al 10, otro del 10 al 20, del 20 al 30 y en 5 minutitos entre todas se termina. Rosh Chodesh, para completar la información, es el próximo martes a la noche el Rosh Chodesh Ard. ¿Sí? Ok. Y aparte de eso, de ser Shabbat y Shabbat Hazar, también es uno de los tres Shabbatot de Bain Ametzarim. Estamos en las fechas entre el 17 de Tamuz y Tisha Be'ar, que son tres semanas de una energía menos positiva para Mishrael. Escuchamos música, no, qué tal chicas. Estuvieron fuera de la votación. Estamos y eligieron a las chicas oralmente. Así que, les contamos el resultado. Entonces, en estas tres semanas, los tres Shabbatot de Bain Ametzarim son Shabbatot especialmente alegres. ¿Por qué? Hay una alajá que Shabbat está prohibido estar de duelo. Dios libre lo aleino que nadie sepa cuando alguien está de duelo. Llega viernes un ratito antes de Shabbat, se cortan las costumbres de duelo, la persona puede hacer su vida normal, porque Shabbat es un día de alegría y no está permitido el duelo. Entonces, estamos transitando las tres semanas. Cuando llega Shabbat de Bain Ametzarim, es un momento para mostrar más alegría que cualquier otro Shabbat, para que quede claro que no estamos de duelo, que no es como todo el resto de la semana. ¿Qué podemos hacer para estar más alegres? Sorpresa, a ver tu cara, ¿qué pasó? Shabbat, ha sido desinteresante, ha sido desinteresante. ¿Cómo podemos estar más alegres en Shabbat? Invitando amigos, si uno se tía invitando a los sobrinos, si uno le gusta cocinar, agasajar a la familia con algo rico, ¿no? Como cosas que uno sienta que le hacen invitar a una amiga a dormir, o que sea. Bueno, el nombre de la primer Parshat, que es Parshat Matot, no sabía que íbamos a estudiar oralmente y me falta un Humash, pero bueno, si no puedo mirar mi celular. Bueno, ahora cuando volés te resumo por ahí. Parshat Matot, el primer tema que empieza hablando es el tema de los nedarim, que son las promesas. Nosotros vivimos en una sociedad donde, déjamelo por escrito, a ver, mostrame dónde me escribiste, tal o cual cosa, en qué mail, en qué whatsapp, a uno se le pierde un whatsapp, toda mi vida la información ahí escrita. Las palabras no tienen tanto peso, pero nosotros como yudim que somos, las palabras sí tienen peso. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de cómo las palabras para nosotros yudim tienen un peso especial? Hay muchos ejemplos. Se dice a talad medarim cuando yo prometía y entonces el peso especial. Ok, si yo digo te prometo que te prometo tal o cual cosa, estas palabras tienen un peso, tienen el peso del nether, de lo que vamos a hablar ahora y hasta tal punto que vísperas de Rosh Hashanah se acostumbra a hacer a tarat medarim que es anular las promesas. O sea, se va frente a tres personas que sería un tribunal y se dice todas las promesas que no cumplí, que queden anuladas. Entonces vemos lo importante que es, no vamos a entrar en todas las leyes, pero el momento más sensible a nivel promesas es la época, la etapa de ustedes. cuando una chica está soltera mayor de doce años es responsable por sus palabras. Una mujer casada el marido tiene que darle el aval, digamos, ¿no? Pero una chica soltera es dueña de sus palabras, entonces hay que tener cuidado cuando uno promete. Por eso hay gente que dice muchas veces blinether, ¿no? Blinether voy a, blinether no significa mentira, blinether es de verdad voy a hacer mi máximo intento, pero no quiero jurar porque yudim nos juramos, ¿sí? Pero vamos a ir al inicio del nombre de la pashah, dice, dijimos antes que la palabra, la pashah se llama matot, matot significa tribus, ¿sí? Que es lo mismo que decir, ¿qué otra palabra conocemos que empieza con shim en librería? Shevatim, Shevet, matot sería lo mismo que decir shvatim, ¿sí? Porque a Shem le dice a Moshe que hable a los líderes de las matot, recién hablamos de las, ¿cómo se llama? esto de la votación pronto acá en Argentina, cuando a Shem le hace llegar el mensaje de no prometer en falso, en vano, lo hace llegar a través de los líderes, porque muchas veces los que mienten son los líderes, ¿no? Vieron que a veces te ponen los videitos, prometo no subir ningún impuesto, primer día de gobierno, 20%, 10%, 50%, ¿no? Prometo educación, bueno, todas las cosas. Entonces acá a Shem le hace llegar el mensaje que los líderes tengan cuidado en cómo transmiten. Pero con respecto a la palabra matot y shratin, y recordando que estamos en las tres semanas, dale, que es un momento para fortalecer nuestra almuna, que Mashiach va a llegar muy pronto, porque ya estamos muy cansados del galut, y ya venimos dos mil años recordando estas fechas y ya llegó el momento del cambio, ya llegó el momento para cambiar, entonces vamos a explicar un concepto que tiene que ver con Shevet y Maté. Shevet y Maté significa tribu. ¿Se puede? Sí, adelante. Me dijeron que no había tirado. Oye, oye, oye. Oye, acá. Un Shevet es... Llegué un poquito más tarde. Un Shevet es... ¿Qué es esto, Chiquita? A ver si por mi artista. Una rama. Un árbol que tiene ¿qué? Una rama. Un Shevet es... Una rama. ¿No? Cuando decimos, por ejemplo, hay profecías de Mashiach que dice Shevet de David que va a salir un Shevet de David es una rama. Shevet son ramas. Yacob era como el tronco. Los dos de Shevet son las doce ramas. ¿Qué tiene de especial una rama? Vamos a hablar un momento. La otra palabra, Matot, que es sinónimo de lo mismo. Un maté es un bastón. Es una madera, pero que ya se transformó en bastón. ¿Cuál es la virtud del Shevet? De la rama por sobre el bastón. El origen es el mismo. ¿Qué? Sí, que están juntas, digamos, una de la otra. Ok. Sí, ¿qué más? Una rama está unida a su raíz de vitalidad, ¿no? Está verde, está conectada, ¿no? Le paso por ahí los nutrientes. Una rama está unida a su raíz. Es clara la conexión que tiene con su raíz. A diferencia de un bastón que vos ves una madera y si no sabes que la madera es un corto del árbol, un chico chiquito no entiende qué relación hay. O sea, no está cerca, no está conectada con su raíz. Esa es una diferencia. Por otro lado, tenemos otra diferencia. La rama es moldeable, es frágil, es frágil y es flexible, ¿no? Vos te acercás a un árbol, la tocas, a veces no quieres partirla, uy, uno se siente mal que justo se partió. Es frágil, es moldeable, es movible. Un bastón, ¿no? Es seco, es duro, es muy duro la madera, ¿no? Entonces, Am Israel, cuando estábamos en la época del Beit HaMikdash, éramos como el Shevet, éramos la rama conectada a su raíz. El yudí iba al Beit HaMikdash, entraba a la casa de Hashem, sentía, veía la conexión, entraba al Beit HaMikdash, veía diez milagros que sucedían, estaba como, se veía muy, muy fácil la conexión. ¿Saben lo que dicen los sabios? Pasuk dice, los yudí iban al Beit HaMikdash y volvían a sus carpas, o a leyem, volvían a sus carpas contentos. En la época del Shlomo Amelech, los yudí vivían en carpas, vivían en mansiones, en vilas, como se dice en Ibrí, vivían en, Shlomo era Shalem, era la mejor época, casi como Mashiach, para Israel no había guerras, todo el mundo tenía su gran mansión, su quinta, su barrio privado, no sé cómo tenían en esa época. ¿Por qué la Turá dice carpas? Porque iban al Beit HaMikdash y la parte que tenía que ver con su vida espiritual, su Neshama, era tan fuerte que la gran mansión es una carpa, es pasajero, no pongo mis fichas ahí. Entonces era como una rama unida al árbol, el yudí se sentía muy conectado, ayer, Torah, Alman, el Shama, era todo muy real. Pero por más espectacular que sea todo eso, era todavía muy frágil. Pero cuando uno está muy cuidadito, a veces no se torna fuerte, a veces uno tiene que dejar su casa, su ciudad, viajar lejos, y es difícil, pero todo eso uno lo hace más fuerte, más duro, en el buen sentido. Entonces nosotros que estamos ya hace tantos años en el balut, ya nos asociamos más con la palabra maté, que a pesar de que no nos gusta el galut y queremos que venga Mashiach y todo lo demás, la realidad es que todas las dificultades que Amisrael enfrentó estos dos mil años del galut, nos tomaron fuertes. Estamos acá porque fuimos fuertes, siempre conectados, ¿no? Entonces lo que ahora estamos pidiendo a Shem es que ya estamos fuertes, más fuerte no existe, no necesitamos más fuerte. Ahora ya es momento para que podamos recuperar también la virtud, la grandeza del Shevet, que es esta conexión con nuestro origen. Gracias por lo que más Bueno, cuando termina la Torá de contarnos entonces sobre los, pero vamos a hablar un punto más con respecto a los nombres de las Pashiotes. Entonces dijimos que Maté es aquello que es sólido, que es fuerte, y tenemos dos Pashiotes que en realidad son opuestas en su significado. Maté es lo que es sólido, lo que es fuerte. Masei son viajes. ¿Salturán nos cuenta? El Masei vene Israel, estos son los viajes, cuando salieron de Mitzray y denumera todas las paradas de Israel, del pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué pasa en un viaje? ¿Son viajes fuertes, sólidos, estables? No. Te vas de acá para allá, hablas otro idioma, comes otra comida, tenés otros horarios, gastás otras monedas, ¿no? Es todo como movible, cambio, sumar experiencias, sumar kilómetros, sumar distancias. Entonces, acá, los nombres de la pasión nos enseñan dos cosas con respecto a nosotros en estos servicios. Un UD tiene que tener dos energías y uno tiene que ver cuál es la que hay que cuidar mejor en el momento ese, ¿no? Por un lado, uno tiene que tener la solidez, la estabilidad, la firmeza que tiene el Maté, ¿no? Y uno tiene que decir, ¿vieron que a veces uno dice, bueno, hoy hago, mañana no hago, pasado vuelvo a ser, hoy sí, mañana no, tenemos todos y tenemos esos subes y bajas, ¿no? Pero tratamos de tener cosas que son firmes, ¿no? Todos los días, alguito de Tejilago, o de Aní, Virkotashahar, Israel, o todos los días hago un Estilatia Day, a veces logro hacerme al lado de la cama, justo hoy vi un videíto de la mora y en mi mamisraje, es una mora muy conocida en Israel, que una chica, no sé ver a la chica, pero sobre el diálogo, le dice que tiene miedo, tiene temores. Entonces la mora le dice que abra un pasú, cuando tiene esos pensamientos, que el pensamiento, dice Rabiná, cuando el beso no puede estar en más de un lugar a la vez. Entonces que abra un libro de Torah y que se sumarja de ese pasú que ella ve. Sí, pero ve, pero no, ¿sabes qué? Hacete metilatia daima al lado de la cama. Que se dice que el que no se hace metilatia daima pero no se despierta, tiene miedo durante el día. Y ella le dice, pero yo no sé, esa no es una costumbre jacírica, dice la chica. Y la mora le dice, ¿qué preferís ser? ¿Un itaí que tiene miedo o un jací que no tiene miedo? Hacete metilatia daima al lado de la cama y no preguntes tanto. Pero bueno, no importa cuál sea la mitzvah que uno elija, tener esta estabilidad, esta, ¿no? Todos los días me cepillo los dientes y no se me cruza por la cabeza, ¿no? Todos los días me ducho, todos los días me peino, ¿no? Bueno, estos son mis pilares, mis bases en Torah y mitzvah, no juego con eso, matot. Pero a su vez, ¿no? El que no crece, es como que le falta vitalidad. Cualquier cosa que tiene vida tiene que tener crecimiento, aunque sea chiquitito, pero crecer. Entonces, por otro lado está el masey, que es la movilidad, el crecimiento. Es verdad que hay que tener firme Torah y mitzvah, pero también uno tiene que tratar de ver, bueno, ¿en qué puedo crecer? ¿Qué puedo sumar un poquitito? ¿Alguna quiere compartir algo que sumó últimamente un poquitito? This is getting too personal. Yo puedo compartir algo. Después de pandemia, a mí me gusta mucho tener orgín. Y en pandemia, bueno, se hizo difícil, ¿no? Como que se cortó de un día para el otro todo eso. Y cuando terminó la pandemia, la gente todavía le daba miedo salir y como que uno había perdido. Y hace un par de meses o cuando empezó el año, dije, no, a mí me gusta tener orgín. A veces me acuerdo un poco tarde, me acuerdo viernes y ya es complicado, pero trato de tener invitados. ¿Alguna quiere ser mi invitada? Esta semana me porté bien, el martes ya me ha ido. Y me dijo, no, yo estoy invitada. El martes ya. Bueno, bueno, un ejemplo, ¿no? Pero como en diferentes áreas uno puede tratar de proponerse alguito que uno va a tratar de alcanzar, superar, crecer. ¿Alguien se anima? Yo fui el martes. Yo fui la primera a contar. Acá veo que alguien tiene ganas de por eso. Ok. Yo después de una chiburín de tequila que fui, empecé a ponerle más tiempo y más ganar. Más tiempo. Mira qué lindo. Y siempre dicen que hay que primero agradecer por lo que te decías y después pedir. Y que por eso me había dejado de tener hijos. Entonces, yo ya voy a leer también. Entonces, bueno, voy a empezar. Primero agradezco y después pedir. Ahora, todo el tiempo, primero agradezco y lo pido. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, de lo que estamos hablando me partí un poco. Ah, de la solidez por un lado. Entonces, primero que uno tiene momentos, ¿no? Como te miras al espejo y no siempre estás igual. De repente querés arreglarte más acá o más allá. Hay momentos donde uno dice, bueno, espera, no puedo seguir aumentando cosas. Tengo que anclar mejor lo que tengo. Hay momentos donde uno dice, bueno, me siento medio en una meseta y quiero más. En cosas materiales siempre queremos más. La que tiene el celular de hace dos años, sabiendo si se compra el nuevo. La que tiene zapatillas, ¿no? Los chicos que tienen zapatillas del tal futbolista quieren la nueva, ¿no? En cosas materiales no nos cuestionamos si aumentar. Siempre estamos aumentando o queremos aumentar. Acá la idea de la Jutei es movilizar, ¿no? Querer tener ese movimiento en cosas en cosas de que duchamos. Hay un Yetzel Ará que es muy interesante porque el Yetzel Ará no viene con la máscara negra y los cuernitos rojos o no sé cómo se lo dibujan. A veces el Yetzel Ará viene vestido con barba y sombrero. Me refiero con, ¿no? Como si fuese un rap, como si fuese... Porque el Yetzel Ará mismo en esto, ¿sabes qué? ¿Querés crecer? Bueno, comprometete que de hoy a mañana vas a decir las 300 páginas del SIDUR, vas a hacer 15 horas de este semanal, y vas a decir todo el Tehilim, Shahn, el Barhim, aunque nunca decías nada. Y me decías, ¡ah, guau! ¿no? Qué bien que estoy, cuántas ganas de Masey que tengo. No puede ser, literal, Yetzel Ará. ¿Por qué? Porque te hace tomar tantas cosas juntas y tan de golpe que no vas a poder crecer. Crecer a veces es un milímetro, ¿no? Yo fui a la clase de gimnasia y me frustré por algo y la primera me dijo, es milimétrico, tenés paciencia, es milimétrico. Sí, está bien. A los 80 voy a llegar quizás, dijo que hasta los 80 me has recordado una historia, dos historias, una sobre afianzar y otra sobre crecer. Sobre afianzar, yo hace muchos años vivía en un edificio, en un departamento y teníamos unos vecinitos, hoy ya son rabanín grandes, pero en esa época eran adolescentes, y habían empezado con la teshuva. Y había un chico ahí, tenía 13 años y cuando se peleaba con su casa, que la cocina, que esto y lo otro, era, no sé, dos metros el palier, venía, ¿no? A refugiarse y a contarnos, y decíamos, bueno, se va a arreglar, andar, ¿no? Y un día nos contó con mucha alegría que él decidió ponerse la kippah, va a empezar a ir a Orch, iba, pero va a ir con la kippah, que es una decisión importante, a 13, 14 años, ¿no? Tu familia no, y vos sigues. Y me gustó mucho y me quedó esto, que el padre le dijo, yo te apoyo, vos querés usar la kippah, perfecto. Pero él le había contado al padre que él va a usar la kippah todo el tiempo, menos cuando pulsa la plaza para ir a tomar el colectivo, porque era una plaza media fea, y él sale muy temprano, todavía se cubra afuera, y él cuando pulsa la plaza, ahí se va a guardar la kippah un ratito en el bolsillo. El padre dijo, yo estoy muy orgulloso, si vos querés su kippah, está todo perfecto, el padre venía de una familia religiosa. Pero la kippah no es me la pongo y me la salgo. Si a mí te la pones, aunque te pese una tonelada, te la pones, ¿no? Bueno, sí, no, no, sí, sí, no. Igual, obviamente, cada mitzvah, hay gente que, por ejemplo, empieza a aprender de Shabbat y hoy puedo y mañana tengo un turno y no puedo. Bueno, no importa, empezá, ¿no? Porque después el Zatashem se va a tornar sólida, ¿no? Pero hablo cuando uno ya sabe y ya entiende y ya no quiere, uno tiene que tener esa solidez y no ir acomodando. Muchas veces llega el verano, acá no, estamos lejos, ¿no? Pero en el hemisferio norte ahora es verano. Y bueno, eso me dice, bueno, cuando estoy en capital, cuido tal nivel de cashru, tal nivel de tzniú, tal, pero en vacaciones, ¿no? Allá me está cruzando la General Paz al igual que está acá, ¿no? Si uno tiene cierto postura, uno tiene que tratar de mantenerla, ¿no? Y sobre crecer, hace unos años atrás, hace ya varios, me acuerdo de esto, que hicimos un viaje con mujeres casadas al revés, a Nueva York. Este año pronto sacamos el viaje para este año, para diciembre. ¿De casadas o de solteras? De solteras. Chicas anotes. Acá tenemos algunas que vinieron el año pasado. ¡Oh, Shabbat! Muy lindo. Y para el último día yo llamé a un rap, contraté, le pagué mucho, un rap que cobraba mucho para su shiurim, para gente de afuera que no conocía. Y yo le dije, bueno, la idea del viaje es que se lleven algo, como inspirarlas a las chicas que el viaje tenga sentido, ¿no? Que se llame a una jlatá, una buena decisión. Y yo lo quería matar al rap, literal. Hasta el momento, me acuerdo del lugar, toda su charla era llévense algo muy chiquitito. Crezcan, de un viaje hay que volver con algo, pero que sea algo chiquito, que no se les escape después de las manos. Yo quería como, ¡Wow! ¿No? Que vuelvan, no sé qué. Pero bueno, hay que tener, ¿no? Esas dos cosas, estabilidad y crecer, pero tampoco crecer, que uno después no puede sostenerlo, encontrar el equilibrio. Bueno, ahora volvemos entonces a nuestra parshá. En la parshá esta semana encontramos todas las alajot que tienen que ver con tvilat kelim y achsharat kelim, con llevar todos los kelim a la mikve, pero cuando uno compra cualquier utensilio de metal, de vidrio, de diferentes materiales, hay que sumergirlo en la mikve, hombres o mujeres, quien sea lo pueda hacer, y cuando uno usa un kli para algo que no es kasher o para todo el año y lo quiere transformar para pesas, o alguien que kasheriza su casa, o alguien que se equivocó y usó algo de carne para el helado de leche, todos esos seminarios, tenemos que kasherizar. La regla principal en kasher, como se aprende acá a la parshá esta semana, de la misma manera que ingresó la comida, porque la idea es que, como nuestros ojos no lo ven, pero la comida penetra de alguna manera del recipiente. Entonces, con el nivel de calor que se ingresó, así lo tiene que liberar. Las palabras de la alajah es que voló, kas voltó, así como lo tragó, así lo escupe, como con el mismo nivel de calor. ¿Cómo se aprende en qué contexto? Moshe, Hashem le ordena que está por fallecer muy pronto, pero antes de fallecer, que salga a la guerra contra, contra Midian. Había un pueblo llamado Midian, y Hashem le dice a Moshe que tiene que guerrear contra Midian y después va a fallecer. Si a alguien le dice, le dicen, tu misión en la vida se termina el día que termines de, no sé, limpiar tal cosa, ¿cómo va a limpiar la persona? Milimétrico, cada día va a limpiar, lo va a ser eterno. Acá vemos que Hashem le ordena, enseguida Moshe va y llama a los representantes de cada tribu, de las mil personas de cada tribu para ir a la guerra. Bueno, dice Fanny, 2023, Midian, la guerra, ¿qué tiene que ver conmigo? Primero que guerras y 2022-23 lamentablemente volvió a ser un terror. Pero acá es muy importante entender que cuando hablamos de Torah, la Torah tiene un mensaje, a veces es literal, ¿no? Y a veces es la idea, ¿no? Pero no puede ser algo que no se aplica. De alguna manera esto se tiene que aplicar a mí. Y cuando hablamos de Midian, Midian también significa en el idioma del Tanaj, pelea, Madón Barribe. Midian viene de pelear, discutir, ¿no? Cuando hay discusiones, diferencias, peleas. Salir a la guerra contra Midian significa cortar las peleas y trabajar la unión en Amistrael. Yo no sé si ustedes siguen las noticias en Israel, pero lamentablemente, ¿alguna lee las noticias de Israel? ¿Sí? Lamentablemente hay un momento de mucha diferencia en Amistrael. Es como que la brecha que siempre hubo lamentablemente entre personas más allegadas a una vida con Torah y personas que no, hoy en día se está haciendo muy feo el clima, ¿no? Entonces mucha gente está hablando de esto de la unión, de que somos hermanos, que somos el mismo pueblo, ¿no? No podemos permitir que porque pensamos diferente haya estas agresiones y esta separación, etcétera. Entonces salir a la guerra contra Midian es cómo podemos revertir eso. Uno quizás no vive o no maneja otros países, pero uno es parte de un grupo. Y a veces hay, ¿no? Que tal y tal no le habla tal y tal, que tal y tal es ignorada en el grupo, que tal y tal nunca nadie le responde, que tal y tal no le invitan, que cosas que pasan, o dos personas que se pelearon un poquito. Entonces uno puede tener un poquito la actitud de, ok, a ver cómo podemos sumar, pelear contra Midian, o sea, agregar bigotita de arena para que la situación mejore un poquito. Y a veces con pocas palabras, ¿no? Uno puede ayudar a que baje un poco el clima de negatividad. Las palabras que Moshe usa para convocar a gente a la guerra, Moshe dice, Moshe dice, ¿qué es el motor acá? Prega. Vendaber Moshe la'am, lemor, echalzú meitchem anashim la'tzaba. Echalzú. ¿Conocen la palabra halutzim? Halutzim son los que van armados, ¿no? Halutz en la guerra. Sí. Sí. Bueno, entonces, los halutzim en la época del comienzo del ejército israelí, el halutz era el que iba a la guerra. Sí. Veo que no tienen tanta cultura israelí porque halutzim es una palabra muy de la'atzabah. Pero cuando Moshe le dice al pueblo israel, el halzú, el halzú significa prepárense para la guerra contra Miriam, hay un discurso jasídico que escribió el quinto Rebbe de Habat, el Rebbe Rashad, que empieza con estas palabras el halzú y habla sobre amor al prójimo, sobre Habat Israel. ¿Saben cómo surgió este Mahamar? ¿En qué contexto el Rebbe lo dijo? Así escuché, no sé. Había un Fabrenger. ¿Quién sabe lo que es un Fabrenger? Aquí me puede explicar qué es un Fabrenger. Julie, ¿sabes lo que es un Fabrenger? ¿Puedes explicarnos? ¿Cuál es el objetivo de un Fabrenger? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Conectarse? Muy bien. Fabrenger es que caigan un poco las barreras. Creo que a veces uno va a una escena muy formal o uno va a un encuentro o una conferencia. Yo soy yo, vos sos vos y cada uno es un cuadradito. Un lindo Fabrenger, si levantó vuelo, es cuando caen esas barreras y hay como hermandad, como unión entre todos. Hay esa magia de se sirve comida, los hombres toman un poquitito de más, que se cantan canciones, melodías. Se habla de cómo ser un mejor yudí, cómo estar más conectado, diferentes temas relacionados a ser mejor yudí, estar más cerca del prójimo, del shab, etc. Entonces, el Rebbe estaba en un Fabrenger y vio que aún fácil le sirvieron de tomar y miró el vaso y puso cara de nada porque el vaso había sido usado por otro y no quiso tomar. Yo no digo que tenemos que tomar de cualquier vaso, ¿no? Pero muchas veces si tu mamá está al lado tuyo y vos tomaste un vaso, tu mamá va a decir es tu vaso, vale, ¿no? Cuando hay hermandad, quizás después del COVID cambiaron un poco los códigos y la madre toma de la hija y la hija muchas veces la toma de la madre, pero bueno, no importa. Cuando hay hermandad no hay tantas barreras y dicen que esa imagen motivó a que el Rebbe escriba este muy hermoso mamar. ¿Está en la biblioteca? Ya tenemos información al instante. ¿Es grande el librito? Bueno, es un libro, un librito, está traducido en castellano y esos discursos así, explicando todo este concepto de erradicar la separación, las diferencias entre nosotros. Es fácil decirlo, en la práctica a veces no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Yo, a veces yo estoy acá muy atenta cuando viene una alumna nueva, ¿no? Y más de una vez, puedo decir que es más la regla que la excepción, alguien nuevo se siente como raro, ¿no? Si se acuerdan la primera vez que vinieron acá o a algún lugar, uno está como muy conscious, como muy ¿qué están pensando de mí? ¿qué están diciendo? ¿pertenezco? ¿no pertenezco? Y muchas veces alguien nuevo que viene se para y está y dice, bueno, chao. Y no por mal, pero porque cada uno está en su mundo y nadie responde. Y yo estoy como, ¿alguien que responda? ¿Por qué persona? ¿No? Es la primera vez. Como que no es que uno lo hace a propósito, pero a veces uno está con tantos temas que bueno, una mitad faltó cinco semanas seguidas, no me di cuenta. Hay una historia de Rabia Kiva, justo ahora estamos en los días de Abad Israel, porque los días de las tres semanas se destruyó por falta de amor al prójimo, por sinat jinam, no faltamos, sino odio gratuito. Entonces, mientras no tengamos amor gratuito, nos estamos revirtiendo. Los días estos son de amor gratuito, no te conozco, no somos amigas, no sos mi, no sé, mi vecina, pero te quiero igual, hago algo por vos. Entonces, en una ocasión, Rabia Kiva preguntó por un alumno que hacía rato no estaban las clases y los alumnos dijeron y más sabemos, no nos dimos cuenta. Entonces, Rabia Kiva salió del Beit Midrash y ¿cuántos alumnos tenía? 24.000 y no sé si los 24, pero muchos fueron detrás de Rabia Kiva y llegaron a la casa del muchacho y golpearon la puerta y el chico estaba tirado en la cama ignorado porque nadie preguntó por él y con sed, deshidratado, no sé qué y Rabia Kiva él mismo le ventiló y lo tendió pero también era un mensaje de los alumnos calculo yo, no lo leí esto, pero ¿dónde estuvieron? Un amigo tuyo no está bien, ¿no? A veces es solo querer mirar alrededor un poquitito, ¿no? Un grupo de egresados a Bariloche y lo dejaron a un chico ahí nadie se dio cuenta que está al lado y dejaron hasta que volvieron a Buenos Aires. O sea, voló el avión y no se dio cuenta que el chico no era un coros. Los coordinadores son un ejemplo, la verdad. Genial total. Hola. Hola. Yo justo conozco mis suegras vivían en Cronides en Brooklyn y había un señor argentino en realidad pero que vivía hace muchísimo en Estados Unidos con muchos problemas de salud y él iba a dos, tres casas así en la semana a comer, a charlar, ¿no? y pasó uno o dos días y no lo veían y se dieron cuenta, ¿no? Le llamó la atención y ponen a la casa y le salvaron la vida. El hombre se había caído, no podía pedir ayuda, ¿no? Como que a veces el estar atento a lo que pasa alrededor es la sensibilidad. Exacto. Bueno, vamos a seguir un poquito. Ah, ok. Entonces, en la guerra, el pueblo sale a la guerra y toman, ¿cómo se llama esto? Botín. Botín, ¿no? Sí. Toman el botín de la guerra y ahí, cuando traen el botín, traen un montón de elementos y objetos y ollas y fuentes y platos y vasos. Ahí es donde Moshe les transmite toda la sala hot que tiene que ver con esto de casherizar, llevar la mikve y todo lo demás. Quiero contarles algo que pasó una vez cuando una alumna del Mahón llevó algo a la mikve unos años atrás, una anécdota, pero también vamos a hablar un ratito de por qué llevamos los recipientes a la mikve. La verdad es un trabajo, ¿no? Porque cada cosa que compras tenés que llevarla, ¿no? Hacerte el tiempo. ¿Por qué creen ustedes que llevamos las cosas a la mikve? ¿Qué sentido tiene? Hacerlas nuestras. Hacerlas nuestras. ¿Qué significa nuestras? O sea, cayerizarlas para que un niño diga cómo usar porque las hizo un goy. Ok, las hizo un goy y más que cayerizar porque el goy nunca lo usó, no lo contaminó, digamos, con algo no cayer, pero es como lo hacemos kadoch. De alguna manera lo elevamos. Nosotros sabemos que algo muy importante que nos diferencia de otras culturas o religiones es que nosotros invitamos a Hashem a todos nuestros espacios. Hay otras religiones que tienen un lugar, un tiempo, pero ¿qué tiene que ver mi Dios con mi habitación, con mi casa, con mi heladera, con mi plato, con mi vaso, con mi escritorio de trabajo? ¿No? Puede ser un yudí que no va al bita knesed por X motivo y puede ser un yudí que es un 613 mitzvot, ¿no? Entonces, Hashem lo invitamos a todos los espacios de nuestra vida. De hecho, la palabra jala es hol, ¿no? Que la mujer tiene esta mitzvot especial, hol, lo cotidiano, hey, es de Hashem. En lo hol, en lo cotidiano, no solo en mi mesa de Shabbat está Hashem, no solo cuando tengo el fumash abierto y estoy, ¿no? O el sidur y estoy en la fila, cuando estoy en la calle, cuando me encuentro con alguien y digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Señor? Gracias a Dios, muy bien. Lo invité a Hashem a estar ahí presente. En todos los escenarios posibles, uno puede invitar a Hashem a que esté ahí. Entonces, cuando uno lleva los recipientes a la mikve, es esto de que sea nuestro, que no sea algo más del mundo, sino lo estoy elevando y lo estoy sumando al área de Kedushah. Hashem nos regaló un mundo muy amplio, vamos a tomar todo esto mes así. En esta punta está lo que es Kedushah, la mezuzah, el sefer Torah, ¿qué más? El sidur, ¿no? Todas las cosas que es kadosh, puramente kadosh. No quiero usar mi celular como un ejemplo malo. ¿Me das el azúcar? El azúcar le pongo a usar más la prensa, ¿no? Porque ahora... Acá está todo lo que es negativo, lo que es tumah, lo que es malo. No mentir, no robar, comida tarefe, ¿no? Cosas... Todo está ahí. Hashem puso un cartel grande acá que dice stop, no entres. Acá en el medio tenemos todo lo demás. Esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y todo lo que vos quieras, ¿no? Es neutral, está acá. Ahora nosotros, cuando interactuamos con eso, decidimos si lo vamos a... Este es un buen ejemplo. Si lo vamos a poner acá, o si lo voy a poner allá, no hace falta que explique nada, ¿no? No hace falta que de nombre de apps ni de nada. O lo uso para algo que me conecta con Hashem. Si yo interactúo con algo, no hay nada que quede neutral. O es un conector que me conecta a mí con Hashem. Lo uso para ver cómo está mi abuela, para saludarla, lo uso para mandar una foto a mi amiga que me extraña, lo uso para mirar algo de Torah, lo uso para escribirle a alguien que no la vi o que está triste, o lo que sea, ¿no? Ahí yo lo estoy, esto me está conectando. Es un conector. O Haselion, puede ser un... ¿Esto es otra palabra? ¿Esto es otra palabra? ¿Eh? Sí, ¿ya los flipó? Puede ser, no un transmisor, sino al revés, algo que... ¿No fue la palabra? Algo que traba, que opaca, opaca mi relación con Hashem. Yo usé algo neutral que esto me estaba esperando a mí para que yo lo eleve y yo... Porque todo lo que hacemos o es para bien o es para mal. No hay patía la pelota en la cancha ahí al medio, no, o patías para un lado o patías para el otro, ¿no? Entonces, cada vez que interactuamos con algo, eso me está esperando a mí a ver cómo lo uso y lo elevo al mundo de Kedushah. Entonces, qué increíble que cuando yo me siento a la mesa, mi tenedor y mi vaso y mi plato y la fuente y la fuente que valora, todo eso antes de llegar a mi mesa ya pasó por la braja. Dice una braja. ayer Kedushah no me sucede al Tbilad Kedil, ¿no? Entonces, ya lo estamos como empapando con agua de Kedushah, con agua de una micve. Una vez leí algo muy lindo que cuando Adama Rishon pecó en el Gete Tzadat, cuando Hashem lo echó del Gan Eden, ahí les damos cuenta que del Gan Eden salía una caudal de agua y se dividía en cuatro vertientes, ¿sí? Se dividen en cuatro cabeceras de agua. ¿Y qué hizo Adama Rishon? ¿Están estudiando eso? Y el Midrash dice, díganme, ¿quién es la verdad de Jumash? El Midrash dice que Adama Rishon se sentó ahí donde salía el agua y se puso a llorar. Que era su momento de hacer Tshuva. Parte de la Tshuva es, ¿qué es lo que le pasó a Adama? Estaba reconociendo lo que perdió. Él estaba en el Gan Eden el agua esta sale de ahí adentro y está ahí y no puede entrar. Ve el agua pero y ahí fue como un momento de mucha jaratá Tshuva hablamos en una parte de la Tshuva es arrepentimiento se puso a llorar. Pero cuando Hashem le da las mitzvot que tienen que ver con Mikve Hashem le da las llaves para reparar para volver a ese estado de Kedushah que había en el Gan Eden que él sin quererlo pero causó el descenso. Fijémonos ¿qué pasó cuando Adama pecó? Empezó todo el tema de la menstruación el dolor del parto todas las dificultades está la mitzvah de pureza familiar y la no unión absoluta como Adama y Habana en el Gan Eden las dificultades en las parejas y todo eso ahí Hashem nos regala la mitzvah este agua que Adama se pone a llorar y quiere de vuelta volver eso le dice te voy a dar la manera de volver a escalar a ese lugar y en el caso de este conjunto de temas es la mitzvah de Mikve de pureza familiar que Hashem le da a la pareja la fuerza de volver a ese lugar después cuando hablamos de la muerte a partir de ese momento Hashem dijo el hombre no puede vivir para siempre porque no no hizo las cosas bien entonces cuando alguien fallece se le hace la tarah la tarah la purificación y lo ideal es que sea se lava el cuerpo del fallecido solamente mucho aquedushah se lo devuelve puro y se hace con agua idealmente de Mikve entonces vemos de vuelta lo mismo y con los keilim Hashem le dijo a Adama te va a costar con el sudor de tu frente vas a comer va a costar el plato el pan en la mesa etcétera también elevamos todos nuestros utensilios y los llevamos a la rica ¿está bien ese reloj? no está mal y les quería contar algo que una vez pasó a Hernán que mi tal mi da yo termiculam dijeron los sabios que uno de los alumnos aprende más que de nadie entonces había una chica que vino de un país de Centroamérica y era un país donde la gente se viste con así con poca vestimenta lugar muy caluroso ella vivía acá en el Majón y no sé si estudiaron la sala J de Mikve o cómo fue la cosa que Raque le pidió a un grupito de dos o tres chicas que lleven los utensilios a la Mikve ¿alguna vez les pidió? todavía no está buena porque ha sido una práctica para cuando uno tenga su hogar entonces entonces las chicas fueron y era una Mikve dirigida por otra comunidad una Mikve de Keilin de Jabá entonces estaba el rap de esa otra Keila la Keila de por acá y la chica vuelve recontenta y me dice ay sí fue rara linda la experiencia practicamos lo que estudiamos porque hay un capítulo en el Kitsushu Hanaru sobre el Hot Vilat Keilin cómo se hace este Vilat Keilin qué hace falta hacer que no hay que sacar las etiquetas entonces me cuenta muy contenta me dice y sabes se hace me falta decir que ya fue vestida de una forma bastante no apropiada para una Bat Israel que vive uno mejor pero bueno recién había llegado y qué sé yo y entonces está ahí y el rap se acerca y le dice chicas ¿de dónde son? y la chica dice somos las chicas de Jabá somos las chicas de Jabá y me lo contaba toda contenta ¿no? que es y yo decía no como no representaba tanto una chica de Jabá pero lo que yo me quedé es cuando cada una de nosotras camina por la calle es verdad que tenemos nombre apellido número de DNI dirección y todo lo demás pero el mundo no nos ve como eso el mundo nos ve como Bat Israel la chica judía ¿no? ¿cuántas veces pasa que así son todos los judíos ¿no? Hazú Yalón para mal para bien también ¿no? entonces cada una de nosotras cuando camina por la calle tiene que saber que uno representa mucho más que mi nombre y apellido uno representa a Misrael o si perteneces a Jabá Tal Rebe ¿no? como que uno no es cualquiera uno es el símbolo de todo de todo ese grupo pero miro alrededor de la mesa y veo que tenemos hermosas representantes ¿es de acuerdo Sara? muy bien bueno ya vamos a terminar con una última idea que no sé cuál de las dos elegir bueno vamos a seguir en el orden acá después de todo el tema este de la guerra que mencionamos del botín también la Torah entra en detalle a contarnos cómo el botín se separaba entre los que apoyaban en el no en el frente en el ¿cómo se llama? tiene un nombre en la retaguardia no sé cómo se dice bueno y los que salían al frente etcétera y después la Torah plantea un escenario que ya solamente conocen Reuben Gad y la mitad de la tribu de Menashe se acercan a Moshe y le dicen Moshe queremos quedarnos de este lado de Arden ¿no? no entrar a Arez Israel tenemos mucho ganado la llanura acá es muy linda y queremos hacer establos no dicen establos dicen otra palabra para nuestros ovejitas y casas para nuestros hijos y Moshe les contesta ¿cómo es el paso que es todo lo que dicen? pues la primera reacción de Moshe fue ¿cómo? ustedes se van a quedar acá y van a desmoralizar al pueblo el pueblo tiene que entrar y conquistar tierras y ustedes están acá cómodos les quitan fuerza entonces bueno al final la respuesta es acá ellos dijeron así rediles de ovinos edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños ¿no? y y también ellos dicen vamos a nosotros ser jalutsín vamos a ir delante de la guerra por más de que esa parte del otro lado no nos corresponde no vamos a abandonar a nuestros hermanos vamos a todos los años que dure la conquista estar con los de unir y después volvemos a nuestras ciudades entonces Moshe les responde y díganme ustedes que escuchan acá Moshe les responde ok sí que salgan a la guerra delante acompañando a los hermanos construyan ustedes ciudades para sus niños y rediles para sus rebaños y hagan lo que sale de sus bocas ¿qué les dice acá Moshe? ¿qué dijeron ellos y qué dice Moshe? muy bien el orden es invertido ellos dijeron vamos a ser rediles que no sé lo que es pero calculo establos establos para el ganado y ciudades para nuestros hijos y ¿qué dice Moshe? hagan ciudades para los hijos y establos para el ganado como no se confundan el orden de prioridades ¿no? primero viene la familia los hijos después viene el resto y uno dice obvio ¿no? yo nunca me equivocaría como ellos se equivocaron pero a veces nos pasa que estamos poniendo mucha fuerza en algo que no es tan importante ¿a quién no le pasó? con el celular en la mano por ejemplo que tiene que hacer algo importante tiene que estudiar para un examen tiene que llamar a alguien tiene que ir a ver a la abuela lo que sea y de repente mira estuviste paviando en el celular y de repente mirás ¡ah! pasó media hora cambiaste el ganado por el hijo ¿no? como que uno invirtió hay las prioridades ¿sí? entonces cuando a veces uno ve un ejercicio que hoy no nos da el tiempo pero que es lindo si tienen ganas de hacerlo que uno escribe en una hoja mis prioridades ¿no? entonces y en el orden las puedes escribir así nada más y después copiarlas en el orden o sea familia trabajo o sea lo que uno quiera en el orden que es correcto y después en la segunda columna uno escribe de mis 24 horas del día o las 18 o 16 horas que estoy despierto ¿qué porcentaje de tiempo le adjudico a cada cosa? ¿no? si por ejemplo para mí es importante estudiar Torah y por día me doy cuenta que hay días que ni siquiera abro un libro y voy o una vez por semana y lo puse como prioridad número 2 en mi lista bueno un poquito ¿no? o si mi prioridad es cuidar mi salud y no hago nada ¿no? no me cocino sano no voy al gimnasio ¿no? entonces ¿no? donde uno tiene que reacomodar es una historia un poco triste que vamos a pensar para terminar con la más alegre pero una vez leí una escuché a alguien la historia así muy larga la contó pero una mujer que estaba en un tren camino a Auschwitz y bueno con todo el dolor y la tristeza de ese momento y no me acuerdo cómo fue que se abrió una oportunidad y que ella se pudo saltar del tren y saltó con su bebé envuelto en una manta ¿no? y empezó a correr a correr a correr a correr a correr pero como desesperada alejándose del tren y de los asesinos y todo lo demás y cuando ella corrió mucho 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 se tiró al piso como agotada y cuando abre la manta bueno y el mensaje de la historia era a veces corremos y sostenemos tanto algo que es lo secundario y nos olvidamos de qué es lo importante ¿no? y nos parece como algo que solo le pasa a esta persona que el estable y que el ganado pero nos puede pasar con pequeñas cosas que nos ponemos en pavadas y nos olvidamos las cosas que realmente importan ¿no? a veces cuando uno no tiene aquello importante uno lo empieza a valorar ¿no? entonces la idea es valorarlo todos los días en lo posible y creo que por ejemplo Virgota Yajar nos pone mucho en ese lugar agradezco a Shem que abro los ojos agradezco a Shem que puedo ¿no? estirar el cuerpo como no correr tanto con pavadas y darnos cuenta qué riqueza tenemos qué oportunidades tenemos todos los días quiero decir una historia un poco más alegre para finalizar bueno vamos a contar una historia que la escuché ayer es una que no tengo acá el nombre un minuto que me parece parece que es una historia linda para cuando uno habla de unirse con de no de la no discordia ¿no? de tener unión al prójimo me falta el dato lo tengo en mi oficina pero para no ir hasta ahí bueno en Polonia había un judí que era de los más grandes de su generación que se llamaba Rabi Joshua Katz y él escribió un peirush sobre su jamarush que se llama Meirat Einaim entonces Rabi Joshua Katz vivió en Polonia y escribió este peirush este rab muy grande el peirush este Meirat Einaim es un comentarista del Shulhan Arud ustedes saben que lo que rige la vida de un judí son los cuatro tomos del Shulhan Arud el código de leche de judí y él era un comentarista lo estudió muy muy bien el Shulhan Arud era un rab muy importante y escribió un comentario como él imprimía libros tuvo contacto con un imprentero ahí está tiene una imprenta y bueno pasó que en el ida y vuelta del trato comercial surgió una diferencia y el imprentero le decía al rab que el rab le debe una suma de dinero y el rab le decía que no le debe la suma de dinero entonces estaban en ese ida y vuelta y cuando un judí tiene una duda ¿qué hace? consulta ¿quién consulta? muy bien entonces el imprentero le dijo pero Rab usted es Rabi Joshua Katz el autor del libro Meirat Einaim vamos a ir a cualquier rabinato se van a sentir intimidados no va a ser muy justo el juicio había rabin muy grande que cuando hacían juicio se ponían el talit sobre los ojos y no miraban quiénes eran los porque la Torah dice no le des ventaja al rico porque wow no le des ventaja al pobre uy pobre lo voy a ayudar sino tenés que ser imparcial entonces a veces si conocían a la gente podía tornarse pero entonces decidieron inteligente vamos a ir a otra ciudad vamos a viajar un par de kilómetros en esa época no había fotos de Whatsapp no había todo lo que hay hoy en día y ahí nadie nos va a conocer y vamos a entrar al Beit Din y preguntar a los rabanín de la otra ciudad qué hacer entonces suben a la carroza viajan a la otra ciudad entran al Beit Din cuentan el caso y el Rab se queda pensando un rato evaluando y llegó el momento del veredicto el psaktin y el Rab dice el imprentero tiene razón usted le tiene que pagar al imprentero la suma que él dice y el Rab dijo ¿cómo? ¿en qué basaste esta opinión? ¿en qué te basaste? ¿no? porque tiene cosas y dice ah un par de ciudades más allá hay un rab muy grande llamado el Yeshua Katz él escribió un ser enfermedad de Inaim y trae exactamente el mismo caso mira y le muestra cómo en ese libro está escrito cómo es la respuesta que si tal y tal y tal y tal y el Rab se quedó blanco y dijo ¿no? no sé si se lo dijo al Rab pero dijo más adelante en algún momento dijo yo escribí el libro yo estuve horas y horas a la madrugada debatiendo y analizando y delucidando el tema para escribir lo que escribí no lo escribí en 30 segundos y llegó el momento que mi yo o mi opinión se mezcló en el medio y se me borró yo tengo razón y nada más existe y el Rab que yo estaba esto decía que cuando hacían los años hoy en día ya tenemos el Lua armado pero en los años que ponían que hacían el año que si esto no estaba presente el rey y el coer y que cada uno defendió una postura diferente el rey quería que haya un año bisiesto ¿por qué? porque él tenía que pagar los sueldos al ejército y si tenía 13 meses tenía más tiempo fin de año le pagaba el coer no quería que sea un año bisiesto ¿por qué? porque si la noche de Yom Kippur el coer no dormía entonces si no dormía en octubre es menos frío sino que no dormir en noviembre ¿no? y el rey en una ocasión dijo coer gadol coer gadol ¿cuánta diferencia de clima hay entre octubre y noviembre? un grado dos grados pero lo que aprendemos acá es que uno es cercano a uno mismo uno no es imparcial uno muchas veces ay no pero vos me entendés es como yo digo ¿no? un marido una esposa que estás discutiendo un padre y una madre dos compañeras de la misma quitá ¿no? entonces lo que estas historias nos dicen es que cuando hay un midian tenemos que tratar de salir de esa cosa tan hermética de que yo tengo razón es como yo lo veo porque este gran rap solo cuando vio blanco y negro lo que él mismo había escrito ahí recién le cayó la ficha y se dio cuenta bueno que haya mucho gratisrael vemos pronto con el Beit HaMikdash el Beit HaMikdash